Los números del registro dentro de la plataforma PAEMS para el ingreso a nivel preparatoria dentro del CONALEP se mantienen. En Asita Barbanduce, directora de dicho plantel en el municipio, comentó, quienes no hicieron el procedimiento pueden acercarse de la misma forma en caso de estar interesados en ser parte de la matrícula. Estamos más o menos en los mismos números de los que normalmente hacen su registro en PAEMS. Sin embargo, también nos queda claro de que a veces hay alumnos o papás que por alguna razón no hacen el registro o no concluyen este registro porque hay que hacer un pago simbólico, pero a veces se les dificulta a los papás, entonces no concluyen el registro. Pero bueno, todos estos muchachos todavía tienen oportunidad de ingresar porque pueden acercarse con nosotros directamente al plantel al área de vinculación. Estamos llevando a cabo un registro de todos estos jóvenes que no lograron inscribirse en la plataforma, a través de la plataforma, pueden acercarse directamente. Tenemos capacidad para 300 alumnos, entonces todavía podemos registrarlos. Tenemos otras estrategias también para ayudarlos a poder ingresar y que concluyan o tengan oportunidad de estudiar el bachillerato. Destacó, en periodos de ingreso anteriores, algunos de los interesados en formar parte del CONALEP COZUMEL, que no lograron su registro en dicha plataforma, han podido hacerlo mediante estrategias desarrolladas, al mismo tiempo que se sigue solicitando el reingreso de quienes por pandemia se dieron de baja. Tuvimos 210 registrados y llegamos a 330 al final ya de ingreso, ingreso completo. O sea, algunos son de nuevo ingreso y otros pocos que luego reingresan, que se tuvieron que dar de baja durante pandemia, por alguna razón que ya saben, muchas veces tuvieron que trabajar o quedarse en casa con el hermanito, o alguna situación que tuvieron, entonces luego pues reingresan, ¿no? Y en este momento también estamos nosotros buscando e invitando a los jóvenes que se dieron de baja anteriormente para que puedan regresar y tengan también esa oportunidad de estudiar. Aseguró, existe la capacidad necesaria dentro del plantel para albergar a todos los alumnos. Nosotros tenemos una capacidad total, digamos absoluta, de hasta 360. Sin embargo, consideramos 300 para que estén en un espacio cómodo. Sin embargo, tenemos aulas amplias y ventiladas, pues somos un plantel de hace 42 años, ¿no? Cuando todavía las construcciones eran espaciosas. Entonces, sí, sí podemos, en dado caso que se requiera, claro que sí, sí podemos cubrir esa parte.